Necesitamos la participación de una señorita que va a ser nuestra asistente Vamos a pasar, muy bien, adelante la señorita Que va a pasar, que va a pasar Los efectos especiales de la función Vos vas a ser nuestra secretaria Pará un poco, tranquilo Porque el siguiente número tiene muchos elementos Así que vos nos vas a ayudar Señor a mí, ¿qué pasa? Yo no le quiero decir algo, Roberto Tengo algunas buenas, Roberto Bueno, decíle algo, pero algo cortito Te amo No, tenés que ir más espacio con las mujeres ¿Cómo vas a decirle eso? Te amo Te chocolate con menta Tranquilo Antes, aparte no la conocen, le tenés que decir algo dulce Paquete de azúcar Le des, moejo No, no está bien eso No está bien ¿Qué crees, Roberto? Un piropo, Roberto Un piropo, te va a decir un piropo Quisiera hacer caca para que me pises todo Humildemente Eso es un poema, Roberto Oh, menos divina Hermosa mujer Yo por ti haría caca sin comer Princesa divina Flora hermosa Yo por ti iría haciendo caca Está formosa Está bien, lo está intentando Pero lo de la caca ¿Lo podés suprimir? Es plato, Roberto Pero no es dulce No, vos sabés ¿Probaste aquerosa? No No, no podés ¿Qué aquerosa? ¿No sos el hombre mosca, Roberto? No seas así Nos está esperando para hacer el número ¿Le vas a decir algo más o no? ¿Vos no sabés quién soy yo, Roberto? ¿Quién sos vos? Yo soy el hombre caca Ya se le va a pasar, ¿eh? ¿Roberto? ¿Qué? Al infinito, hay más cacaba Roberto, ¿no te gusta el hombre caca? No, no me gusta Se va el hombre caca Sí Se va el hombre caca, ¿eh? No nos basta, no lo escuchemos más Decinos, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos Cruz Hualki Hualki se llama ¿Hualki? ¿Hualki? Sí ¿Así? ¿Hualki? ¿De dónde es tu nombre? ¿De la Argentina? ¿De dónde, Roberto? ¿Está bien? ¿Es el nombre de un teletubio, Roberto? Bueno, para nada Basta A mí me gustan los teletubios Bueno, Hualki nos va a ayudar Va a ser la secretaria Le voy a explicar a la gente Lo que va a suceder Voy a poner estas seis clavas Y las voy a mantener en equilibrio Todas juntas en mi frente Voy a armar una especie de torre A la cual me vas a ayudar A armar Y después, cuando te haga la seña Me vas a pasar estas tres Para que yo haga malabares abajo ¿Qué señas le vas a hacer, Roberto? Cuidado, te conozco, desgraciado Acá El huitio de Roberto Acá Acá Cuidado Chicas El apetonal Porque, Roberto Te puede atacar Basta Que después no me dan bola Hualki Agarra bien fuerte Las clavas desde ahí abajo ¿Tan fuerte? ¡Tan fuerte, Hualki! No seas así Voy a poner estas tres arriba Todo esto va a ir a mi frente Hualki ¿Te gustan los hombres con penas en el pecho? Basta Ahí estás Súltalo Bueno, cuando yo te haga la seña Me pasas las tres blancas Necesito silencio Concentración absoluta ¿Qué es lo que te gustan los hombres con penas en el pecho? ¡Shh! Roberto, que utiliza el son-son Te pareció el americano ¿Qué es lo que te gustan los hombres? Roberto, que utiliza el son-son El haz del malabar Intentará Poner en equilibrio ¿Cómo te va a quedar la seña Hática, Hualki ¿Qué es lo que? Para... ¡Presamos, Hualki-Toki! Basta Último Sí, sí Sí, el Roberto utiliza el son- ¡Ahora, mira, mira, mira! Palmas, 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 palmas Con Roberto, palmas Sí, el Roberto utiliza el son-son El haz del malabar Fuerte aplauso para Roberto Y fuerte aplauso para despedir ¡A Hualki! Muy bien, Roberto Con un aplauso para Hualki Que lo hizo muy bien Muchas gracias ¡Gracias! Tienes un saludo ¡Gracias! Gracias.